Hombre, yo en la vida he entrevistado a muchas personas. Algunas con mucha fama, otras con poquita. Pero qué formidable es entrevistar a personas que no tienen ninguna fama y conversan rico, hacen pensar o le mueven a uno el piso. Por todo lo cual, siente uno que puede decir, yo sí sé quién es usted.